Efemérides de la primera década 48-58 1 de enero de 1949. Juan Manuel Galvez asume la presidencia de Honduras sucediendo al general y doctor Tiburcio Carías Andino, quien gobernó dictatorialmente durante 16 años. Galvez nació en 1887, es abogado y ejerció como ministro de guerra de Carías. Triunfó en las elecciones sin candidato de oposición.